¿Te has preguntado alguna vez qué hacer con aquellas personas que te quedan mal económicamente? Bienvenidos a Omebolú de Taranja. Entre tantos temas que te dan paz y que te roban paz, el dinero siempre será uno de ellos. Y aunque a veces no entendamos al revés, no tiene nada de malo y es completamente muy, muy sano tener una buena solución con el mismo dinero. Y hay personas que a veces, confiando en todas nuestras buenas intenciones, aparecen para robarnos un poquito de esa paz. Y esas son las típicas personas que nos quedan debiendo dinero. Qué bonito es cuando las personas se acercan a ti, proponen tu negocio, contándote un proyecto, contándote quizás una historia, a veces también un problema que ellos tienen, pidiéndote un favor, contando algo que ellos necesitan y sobre todo apelando a tu amistad, a tu empatía, a tu buen corazón y sobre todo a tu confianza. Y qué extraño cuando esas personas lleguen al momento en resolver los acuerdos económicos que se han pactado antes y en especial cuando te pagan tu bendito dinero, cambian toda la película a tal punto que empiezan problemas a su parecer. Hombre, dicho de otras palabras, todo el mundo te viene con buena cara para pedirte dinero prestado y todo el mundo termina haciéndose el maricáñer pendejo para pagárselo. Pero hay tres puntos súper importantes que uno debe aprender de los dos lados de la moneda para jugar el bendito juego de prestar dinero. La primera es que hagas esto con alguien con quien tú sientas extrema confianza, es decir, que aquellas personas con las que tú vas a jugar a prestar o recibir dinero, sea alguien en quien tú confíes porque pasa, a veces te decepcionas bastante y descubres que aquella persona no era tanto de confiar y si tú eres el que recibe el dinero de un amigo, por favor ten presente que hay cosas que son más importantes que esa cantidad de dinero como el valor de la confianza y de una amistad que tienes con otra persona. En segundo lugar, deja muy claros los acuerdos porque tienes que tener presente cuándo, dónde, cómo y en qué lugar y a qué hora y en qué instante te va a devolver y te va a pagar ese dinero. Ten todo eso claro para que después me empiece el que yo te dije, el que tú me dijiste, el que no sé y el que van a pasar diferentes cosas. Y si tú eres la persona que tienes que pagar, hey, por favor cumple tus palabras. Y el tercero es que no te moleste cobrar y mucho menos que te cobren porque resulta que pasa que aunque tú bien y con una linda cara de fin se préstame, a la hora de que tú le cobres, se molestan, no les gusta. Y entonces tú, quien eres, quien habías hecho un favor, ahora eres quien te convierte en un problema y en una molestia solo por pedir lo que de una ya te pertenece, solo por cumplir los acuerdos que ya te habían dicho y tú, quien habías solucionado un problema, ahora eres quien lo está generando. Irónico, ¿verdad? Y ahora, para evitar que muchas más personas caigan en la trampa en la que todos hemos caído, de prestar, recibir, de dar dinero y ganarnos un problema tan grande, mira que aquí tenemos unas hermosas redes. Te propongo este reto, etiqueta a esa persona que te debe, pongamos públicamente que a esta persona, por favor, págame. Y dame lo que me debes, dame y permíteme quitarme esta molestia tan grande de que este trato que no se está llevando a cabo, por favor, finalicemos. Pongámonos aquí. Oye, Pepito Pérez, págame. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Vendorabuchayra te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado y con todo mi gran deseo para que ese rollo económico que tenga se resuelva y esta persona que te debe, te pague. Qué honor y qué placer siempre será tenerte en el concurso de Marajal.